¡Labios como las fresas en junio, rojos son, rosas son, piel pálida como la luna, suave al caminar! ¡Bewulf! ¡Ven! ¡Acompáñame! ¡Quiero mostrarte algo! ¡Bewulf! ¡Acércate! ¡El Cuerno Real del Dragón! Es algo... muy hermoso. ¿Verdad que es magnífico? Es lo mejor de mi tesoro. Lo obtuve después de mi batalla con Fafnir, el dragón de los pantanos del norte. Casi me cuesta la vida. Y hay un punto débil bajo la garganta, aquí. ¿Ves? Se penetra con una espada o daga. Solo así puedes matar un dragón. Me pregunto cuántos hombres han muerto por amor a su belleza. No los culpo. Si tú destruyes a Grendel por mí, te pertenecerá por siempre y para toda la eternidad. Es enorme, este honor. El honor es nuestro. Amén. 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 Gracias.